Escúchame amiga, tú te robaste mi corazón Si supieras cuánto yo lloro, cuánto sufro Me lastima ver tu dolor cuando me cuentas que sufres por aquí Yo te quiero, yo te quiero hacer feliz Yo quiero intrigarte, mamá Porque quiero intrigarte y hacerte muy feliz Yo quiero intrigarte, mi amor Lo que quiero es intrigarte y hacerte muy feliz Es que para mí tan solo existes tú Disfruto a distancia de tu compañía Es que eres tú la razón de mi vida Por ti la quiero vivir día a día Es que tú me llenas de bellos momentos Y creo que cada día más te estoy queriendo Discúlpame si yo sigo aquí insistiendo Tengo que decirte todo lo que siento Yo quiero intrigarte, mi amor Lo que quiero es cuidarte y hacerte muy feliz Yo quiero intrigarte, mi amor Lo que quiero es cuidarte y hacerte muy feliz Y desde hace tiempo yo me estoy muriendo por tu amor Tú eres mi vida, desde que te vi Y desde hace tiempo yo me estoy muriendo por tu amor Tú eres mi vida, desde que te vi Desde siempre tú has sido mi amiga Y yo tu amigo, yo tu amigo, no sé Cuando cambio mi camino hacia ti En las noches al acostarme termino Soñando contigo, soñando contigo Y me siento el hombre más feliz Yo quiero intrigarte, mi amor Te quiero inspirarte y hacerte muy feliz Yo quiero intrigarte, mi amor Lo que quiero es cuidarte y hacerte muy feliz Y desde hace tiempo yo me estoy muriendo por tu amor Panamamusic.com.p No dice arco Escúchame amiga, te robaste mi corazón Si supieras cuánto yo lloro, cuánto sufro En la vía panamá.com, tu conexión vial